Se sienta sola escuchando sus discos, bebiendo su taza de podieste y reno, porque se siente en casa. Me encanta, aunque se equivoca en las noches, pisándome dos días hacia ayer, porque se siente en casa. La tienda no tiene sentido, funciona el suelo, pero no me toca. El teléfono suena y suena, creyendo de este juego que da vueltas. No te decepcionaré, metas vueltas y vueltas. No mires abajo, porque los vientos saben. En un mundo que no se rendirá, no te decepcionaré. No te decepcionaré. No te decepcionaré. Gracias.